el único. Y si había que mover a Benito, este era el lugar, porque además es un, como bien lo dijeron, un lugar para la conservación, para el estudio, para la investigación, que es hacia donde va la tendencia internacional de los sitios que tienen vida silvestre de la manera como lo tiene África. Entonces, bueno, en Puebla estamos muy orgullosos. Desde luego, el gobernador no se distrajo ni un minuto y yo sí debo de decirlo. Las instrucciones fueron muy precisas, es lo que se necesite, lo que se necesite. África, desde luego, es robusto, es profesional, tiene un gran equipo y necesitaron el acompañamiento, estar ahí por si algo se ofrecía, porque ellos hicieron prácticamente todo. Entonces, creo que hoy los poblanos debemos estar muy felices, muy orgullosos, muy contentos de lo que estamos viviendo. Benito pasará su etapa de cuarentena, podrá llegar ya a incorporarse a la manada y ser uno más, un hermano más poblano muy feliz en estas tierras.